el famoso estado de situación. El estado de situación, una vez que tú haces la reserva, pasas a la reunión de análisis, vas a tener la posibilidad de reservarlo con el equipo de Jorge, y después también te da la posibilidad de llenar el famoso estado de situación. Tú, durante todos tus años de circo en los bancos y en diferentes bancos, me imagino que viste más de un estado de situación, ¿no? Pensé que si la cartera tiene 400 clientes, vi 400 por lo bajo siempre cuando hubiese querido. Así que sí, muchos. Y de tu cartera y de carteras de compañeros también, la cartera de clientes, digamos, no es que mi compañero use cartera. Le mando un saludo a Rodrigo, hay un amigo. Esa es la cartera. Pero claro, la cartera de clientes tiene, dependiendo del perfil del ejecutivo, un número de clientes hit. Y todos necesitan llenar estado de situación. Y cada vez que vas a solicitar algo, a continuación está actualizado, te lo van a pedir de nuevo. Correcto. ¿Por qué se necesita un estado de situación? ¿Para qué lo ocupan los bancos? Porque, a ver, el estado de situación, primero, es tu carta de presentación. Claro, a medida que tú ya tienes tu cuenta en el banco, uno puede ir conociendo al cliente y ya empiezas a generarse una historia con este cliente. Pero cuando tú vas a un banco por primera vez, el banco no sabe de dónde vienes, quién eres, a qué te dedicas, cómo generas tus ingresos, nada. Y esta es tu carta de presentación. Es un documento bastante equilibrado, como hablamos siempre, tratamos de buscar el equilibrio entre tres factores importantes que vamos a tocar ahora en la reunión. O sea, en el live, perdón. Y ahí es donde yo vuelco todo esto. Estos tres temas que son los principales que se fija un analista o un ejecutivo. Y, además, ¿por qué esto tiene una vigencia de un año? Porque las instituciones consideran que dentro de un año pueden haber ocurrido dentro de tu vida varias cosas que cambian eso. Te endeudaste, te cambiaste de trabajo, adquiriste una propiedad, no adquiriste una propiedad, sino que tienes un crédito de consumo, tus gastos aumentaron, fuiste papá, mamá, etcétera. Entonces, por eso es bueno ir actualizando este estado de situación. Cierto. Hoy día, básicamente, las instituciones te permiten hacerlo a través de la misma web, ir actualizando todos tus datos para no tener que llenar estos documentos que en tu momento era mano. Y como bien sabía, tu Eduardo tenía seis hojas autocopiativas, una copia para allá, la otra para acá. Y de hecho, nosotros también lo estamos implementando ahora, el hecho de que puedan llenar sus datos a través de la web y no tanto este documento tan pesado, muchas veces. Perfecto, perfecto. Oye, analicemos entonces un poquito este documento. Tú hablabas que tiene tres partes, tiene cuatro partes principalmente. Cuatro. La primera son los datos personales, que ahí no hay que inventar nada. Y tampoco hay que explicar tanto, digamos. Hay que anotar. Hay que saber el número de teléfono, tu nombre, ah, no es muy difícil. El rubro, tu fecha de nacimiento. El rubro, ya. La cantidad de hijos. Ojo, aquí piden datos del cónyuge. Y eso es bien importante porque la gente dice, chuta, ¿para qué van a ver? ¿Qué tiene que ver mi cónyuge? Pero también se analiza en un contexto. Estás separado, estás casado, con hijos, sin hijos. Y también muchas veces se estudia el régimen importante. Claro, claro. No estamos hablando de la dieta, estamos hablando del régimen matrimonial. Ah, nos referimos a... Claro, separación de viernes, va, de bienes. ¿Cómo se llama? Participación en los gananciales. Lo que más que dije, eso estuve castigado una semana, así que mejor no lo repito. A dormir al lío con el perro, ¿ah? Ah, sí, sí. Ah, con los gatos. Con los gatos. Oye, entonces la primera parte, que hacemos son los datos personales. La segunda parte, vienen a ser los famosos ingresos. ¿De qué me tengo que preocupar acá, Jorge, de agregar? ¿Y cómo los tengo que respaldar? Porque aquí hay una cosa súper básica que no hemos dicho, que cada información que uno pone en el estado de situación tiene que venir con un respaldo. Entonces, vamos dando la información y el respaldo, por favor. Sí, mago. Mira, básicamente el ingreso tiene que ver cómo recibes el monumento por la actividad que tú realizas. Si eres dependiente, si eres independiente, si eres socioempresa, si eres rentista. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente aquí estamos empleados, tenemos una liquidación con día de pago a final de mes por X día trabajado. Eso es fijo, no tiene componente variable, es lo ideal para todos, para hacer el análisis, crees que para el ejecutivo es más fácil. Entonces, cuando no tienes componentes variables dentro de tu liquidación y recibes un sueldo a final de mes. Este sueldo, cuando lo anoten, anoten el sueldo líquido, porque muchas veces tienen diferencias con la liquidación. ¿Ya? Ahora, muchas veces en la liquidación tú tienes, decidiste tomar un ahorro, por ejemplo, una PB, y eso te lo descuentan antes de tu sueldo líquido. El ejecutivo sabe que eso hay que sumarlo porque tú puedes terminarlo cuando quieres y ese monto va a formar parte de tu liquidación. Ahí es cuando viene el respaldo. Claro, yo anoto que gano un millón, pero si hago una PB de 200 mil, por ejemplo, yo tengo que tomar en análisis una renta de un millón doscientos. Eso en las colillas de sueldo. Y esto tiene derivaciones. Si yo me dedico a la venta muchas veces, esto, por ejemplo, va a tener un componente variable dentro de tu liquidación. Y eso, dependiendo del monto de variabilidad, también te va a afectar la renta líquida final que nosotros tomamos. Eso es cuando tienes colillas de pago. Después viene aquel profesional que es independiente, es decir, que por sus servicios dan boletas. Esta boleta te van a pedir las liquidaciones son las últimas tres. Cuando es variable podrían pedirte hasta las últimas seis. Cuando tú tienes boletas te van a pedir los últimos seis meses de boletas, no las últimas seis boletas porque tú en el mes puedes dar diez. Los últimos seis meses de boleta para ver cómo viene en tu componente. Se hace un promedio de eso y van a tomar el setenta por ciento del valor que se tome ahí. Si mi promedio es de un millón, me van a tomar setecientos mil como base de cálculo. Eso es lo que son independientes. Los que son rentistas, muchos de nuestros inversionistas ya han invertido en alguna propiedad que están arrendando, etcétera. Eso constituye parte de su ingreso también, pero tiene que estar respaldado. El contrato tiene que estar ante notario y tú tienes que tener el depósito de esos montos en tu cartola de cuenta corriente. Por lo tanto, al respaldarlo viene el contrato de arriendo, viene y los últimos cuatro meses de cartola donde figure el pago de ese arriendo y de esa forma valido el ingreso. También me van a castigar en un treinta por ciento en la mayoría de los bancos. ¿Por qué digo en la mayoría? En el noventa por ciento. Donde estaba yo, lo tomaban completo. Yo trabajo con seis analistas más con una tremenda experiencia y todos ellos lo tomaban al setenta. Ah, mira, ¿eh? Claro, aquí el que está el que estando en Medro soy yo, entonces tomamos la generalidad. Pero efectivamente nosotros tomábamos, si teníamos el contrato y el arriendo lo tomábamos entero, porque no había mucho que castigar. Pero la mayoría de los bancos te van a castigar ese arriendo. Así que lo tomamos por ese lado. Y después, bueno, vienen otras composiciones como, por ejemplo, un socioempresa. El socioempresa que generó, claro, hace retiro, tienes utilidades en el año, hay que ver que las utilidades tienen que ser positivas porque si yo le estoy declarando al banco que la utilidad es negativa, el banco va a decir, bueno, tu empresa va así. ¿Cómo te evalúo? Si estoy viendo pérdida, 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 en el tiempo esto es insostenible. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.